¿Cómo se hace el trabajo de Panamá y la región? Como siempre, muy bien, con el director Silva, el trabajo siempre es fácil. Él conoce muy bien Panamá, conoce muy bien la región y para nosotros siempre es importante poder tocar base con una de las agencias más significativas para Panamá, no solamente desde el punto de vista de país, sino por el hecho de que siendo la República de Panamá sede de 16 agencias de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la FAO es un referente para nosotros. Así que es muy importante siempre retroalimentarnos sobre la operatividad, el alcance que tiene su agencia regional, su oficina regional en Panamá. Así que hemos cubierto temas bilaterales, regionales, hemisféricos. Así es, ese es un gran debate, usted sabe, en América Latina, conversando con el director sobre los esfuerzos que estamos haciendo de una forma u otra a todos los países en torno al Caribe, el tema cooperación sur-sur siempre aparece. En el caso parameño, nosotros tenemos una altísima vocación histórica, política, económica hacia el Caribe. Hemos pedido al director que la FAO refuerce ese enfoque. En particular, hemos propuesto también un acercamiento de la FAO a la Asociación de Estados del Caribe, un foro de cooperación técnica en áreas tan cruciales para la región como es el transporte, como es el comercio, como es el turismo, donde directa o indirectamente pues todo el gran tema de la agricultura y la alimentación también tienen un papel importante. Sí, es correcto. FAO ha trasladado a Panamá su programa de emergencias, lo cual apreciamos y valoramos mucho y de hecho Panamá, uno de sus grandes proyectos en esta administración del presidente Ricardo Martinelli ha sido el desarrollo y construcción de un centro de ayuda humanitaria de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Por ende, tenemos ahí un tema en común con la FAO. El Programa Mundial de Alimentos será, digamos, la agencia de referencia de este centro de ayuda humanitaria que el gobierno de Panamá, con presupuesto panameño, está avanzando. Así que, ciertamente, el papel que va a jugar FAO va a ser fundamental. Bueno, hay varios programas, pero yo creo que me concentraría en pensar en uno sumamente importante que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura familiar. Panamá y esta administración en particular ha apostado mucho a los programas de huertos familiares, fincas familiares, desarrollo de agricultura familiar, como uno de los elementos para la lucha contra la desnutrición, para también trabajar desde la base en la seguridad alimentaria. Ahí FAO ha sido sumamente importante y yo diría que ese es uno de esos grandes referentes que incluso nos ha permitido a Panamá cumplir con algunos de los retos de los objetivos del milenio, como es esa reducción de la extrema pobreza, garantizar la lucha contra la desnutrición, que nos ha ganado incluso reconocimientos de la propia FAO.